¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Mi primer recuerdo musical. Bueno, mi primer recuerdo musical es de mi abuela, de mi nona. Yo vengo de una familia descendiente de italiano y mi abuela siempre me cantaba, no sé si es una tarantela o qué, pero una canción que era algo así como, chau, 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 moretín de la vela, chau, un bacho de partir. Eso me cantó a mi abuela siempre y la verdad, sinceramente, que es el primer recuerdo que tengo. No vengo de una familia de melómanos ni de gente aficionada a escuchar demasiada música tampoco. Entonces, mi abuela fue mi primer recuerdo, lo primero que me vino a la mente. Y también la banda es mi pueblo. Ya soy de una ciudad, el interior, se llama Belville. Y ese es otro gran recuerdo que tengo, haber escuchado a la banda y que me quedé así flasheado. ¿Qué te parece que es un buen regalo para hacerle a un trombonista? Un buen regalo para ser un trombonista, me parece que es música que normalmente no escucharía. A los trombonistas les gusta, por ahí, quizás por lo que hacen el instrumento, por la música que normalmente siempre está tocando y eso de repente les gusta mucho Mahler. Pero, por ejemplo, un buen regalo me parecería las sinfonías, esas colecciones que vienen de las sinfonías de Brahms, por ejemplo, que son hermosas y que por ahí a veces, como los músicos, los trombonistas no tocan todos los movimientos, a veces ni siquiera se toman el trabajo de escucharlos, por ejemplo. Y eso me parece un buen regalo de esa música tan maravillosa que por ahí quizás no se toman el tiempo porque por ahí no tienen ni trombones. ¿Una tonalidad? Hoy, una tonalidad. Sí, es muy mayor. Sé que me encanta esa tonalidad. Sí, 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 es muy mayor. Todavía nadie la dijo. ¿Le pusiste nombre a algún trombón? No, no tienen nombre a mis trombones. Bueno, hay uno que adquirió nombre ahora porque lo tengo desde hace muchos años y lo había dejado de usar porque ya estaba terminado, pobrecito, y lo hice arreglar. Entonces con mis alumnos y amigos así le pusimos Highlander, el inmortal, porque en el medio me fui comprando trombones nuevos, pero siempre vuelvo a ese. Y de hecho es el que uso actualmente. Mirá, Highlander en serio. Sí, sí, lo uso para todo porque me encanta y nada, es mi voz, digamos. Si pudieras volver a nacer y ser músico en otra época, ¿cuál elegirías? No sé, los 70 me gustaría. En los 70 me gustaría ser músico, me parece. ¿Cuál es tu compositor preferido? ¿O quizás uno de los preferidos? Sí, uno de los preferidos. Y por mi instrumento, Mahler me gusta mucho, pero así con una visión más amplia, Bach me gusta mucho. ¿Y un compositor menos preferido? No sé si tengo, tengo sí músicas que por ahí a veces me aburre un poco tocar, si no son versiones así tan buenas. A veces puedo decir que me aburrido mucho por ahí tocando un Schumann, algún Schumann, pero bueno, en general, de acuerdo más ligado a lo que uno hace tocando en una orquesta, a veces te pasa que por ahí te podés aburrir tremendamente quizás con la obra más linda que hayas y de repente no están las condiciones dadas y puede pasar eso. Tengo el recuerdo de haberme aburrido mucho tocando, por ejemplo, Schumann, eso sí. ¿Una obra que siempre hayas querido tocar y todavía no hayas podido? Oh, la tercera es Mahler, eso me encantaría tocar. Sí, eso tiene un solo que tomamos muy lindo. ¿Improvisas? Sí. Definime antes de salir a tocar hasta cuatro palabras te dejo. ¿Concentración? Sí, concentración. Foco, ¿viste? Foco, así como foco de lo que estoy buscando y ansiedad. ¿Y el después de tocar? Sí, en general, satisfacción, satisfacción de saber que nada, que lo que puedo lo doy al máximo, en general trato de prepararme bien para mis conciertos y todo. Satisfacción, sí, alegría, alegría. Esas dos son las que estoy diciendo. ¿Qué es lo que más te costó aprender? Me costó aprender a confiar, eso yo creo que es lo que más me costó aprender, a confiar. Yo soy un tipo que pensaba mucho a la hora de estudiar y estudiaba con un profe y lo que me decía, pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Y al final, con el tiempo y cuando pude estudiar con otra gente, llegó un punto que tuve que decir, bueno, no, acá no hay que pensar, hay que creer y creer. Y cuando uno cree, puede ver resultados que quizás no estaba preparado para ver, me parece eso. Es verdad. ¿Qué música escuchás fuera de lo clásico? ¿Qué te gusta? No quiero decir que escucho de todo porque no escucho de todo, pero escucho, sí, escucho mucha música variada. O sea, escucho, te digo lo que escuché los últimos días, Frank Zappa, escucho Caetano Veloso, bueno, gracias a mi mujer, escucho Maná, me he vuelto un fan de Maná y tal. No, no, escucho también, sí, escucho a veces Miles Davis, Jazz, me gusta, Ella Fitzgerald, también me gusta escuchar, así variado, porque yo tengo un background así como muy diverso. Entonces, y sí, y sí, me gusta mucho escuchar música, proyectos así originales de amigos, de gente que tiene sus propios proyectos y escribe su música, eso sí, y que muchos participo yo también, pero que en general me gusta escuchar esos proyectos originales. ¿Qué idiomas hablas? Cordobés básico. Bueno, hablo alemán, zafablemente decente, inglés, así, básico, zafando también bastante bien, después portugués y bueno, y lo demás, nada, es agárrate donde puedas, italiano, o sea, por donde ando aprendo un poco, pero digamos, sí, alemán, inglés, portugués, eso es lo más lindo que te hayan dicho después de un concierto. Me dijeron que gente que no tocaba mi instrumento y que ni siquiera eran músicos, que me preguntaron si la música que había tocado la había, si la había improvisado yo. No, no. Entonces eso me pareció lindo que, y que les había llegado mucho, que sé yo, pero me preguntaron, como en ese... Lo sintieron muy natural. Claro, claro, como que lo sintieron muy natural y de repente había tocado Berio, viste, como... Pero eso me llamó la atención, así, una cosa que me... Pero, y, nada. ¿Qué es lo más raro que te pasó tocando? Soy un coleccionista de cosas raras tocando, pero... Y me pasó una vez que se me cayó el pantalón tocando. No. Sí, me pasó, me pasó en un teatro. No, pero fue una situación muy graciosa en realidad, porque estaba tocando con un grupo, este, con un grupo de músicos de Córdoba, en la época que tocaba en Córdoba, y era como toda una performance, una gran puesta, y estábamos como maquillados, y teníamos como toda una ropa inmensa, así, puesta, así, y nada, y la gente que había hecho el vestuario, el pantalón que me había puesto, me lo había atado, y se... y se zafó. Pero, bueno, fue en el ambiente, en el momento que dio, estaba, pero fue gracioso. Muchas gracias. ¿Cuál es, para vos, el mejor momento del día para estudiar? Y la mañana... la tarde, la mañana no. La mañana... sí, sí, depende, estoy en casa en realidad. Sí, sí, la tarde, parece que el más productivo es la tarde. Si no fueras músico, ¿qué serías? Si no fueras músico... No sé, no, no, la verdad que no me imaginé, nunca me imaginé otra cosa que no ser músico. Siempre fui músico desde chico, desde cuando tenía 7, 8 años, que le pedí a mi mamá comprarme un trombón, un trombón, un trombón, un trombón, y no, no había forma ahí, hasta que entendieron que sí. ¿Tonalidad mayor o menor? Menor, enorme, mucho más rica. ¿Y un compás? Tres cuartos me gusta, sí, me gusta el tres cuartos. ¿Un trombonista que hayas admirado siempre? Uno, uno. Y, sí, Christian Lindbergh, Christian Lindbergh, y de acá, de Argentina, sí, Gaspar Luchardone, Savista de Filharmonía, que si no, mi profe, Carlos Bejer, también. Por diferentes motivos, fueron así como grandes guías. Si pudieras hablarte a vos mismo en tus épocas de estudiante, ¿qué te aconsejarías? Me aconsejaría que, no sé, en cierto modo creo que uno es lo que es, porque las cosas se dieron de cierta manera, pero hay algo que por ahí pienso que es que, por ahí trataría de, me aconsejaría que vea la música, o que vea mi música, lo que yo tenía para expresar, más como una unidad, como que yo veía antes que por ahí estudiaba de una manera, y después, cuando tocaba música clásica tocaba de otra manera, cuando tocaba jazz o cosas improvisadas, de otra manera, y es como que eso, de alguna manera, es como que pienso que me hacía verme a mí mismo como diferentes personas que tocaba, y en realidad cuando empecé a unificar esas cosas, y a darme cuenta de que era siempre el mismo, que era yo el mismo que tocaba, todo ese estilo, todas esas cosas, o el mismo que estudiaba y que la técnica era parte de todo, y era como una parte de todo, digamos, ahí fue como la etapa más productiva de mi estudio y de más disfrute también. Bueno, quizás si hubiera tenido la madurez para ver antes eso, que parece muy simple, pero quizás para mí no lo era, habría disfrutado más esa etapa, quizás en algún punto. ¿Por qué el trombón? ¿Es tan chiquito el trombón? Porque mi maestro, mi primer maestro, Juan Carlos Maestri, el director de la banda de mi pueblo, él tocaba el bombardino, que lo tocaba muy bien, que era un instrumento parecido a la tuba, pero más chiquita, que tiene una boquilla muy parecida al trombón, y lo tocaba muy lindo, muy bonito. Entonces cuando él me mostró los instrumentos que había en la banda, y me mostró ese, dije, wow, quiero tocar ese, porque lo tocaba bonito. Entonces pensé con ese. Y al poco tiempo, después que yo ya tocaba, porque resultó ser que tenía bastante habilidad para ese instrumento, lo sigo tocando actualmente incluso, pero ya no con tanto, con tanta, con tanto énfasis. Al poco tiempo, después de tres o cuatro años que ya tocaba ese instrumento, me di cuenta que en realidad ese instrumento no estaba en ningún grupo de que a mí me gustaba escuchar, la música a mí me gustaba escuchar, y entonces ahí dije, bueno, entonces el trombón. Y ahí empecé con el trombón y me enganché, y bueno, nada, eso es. Vamos a terminar con algún pasaje musical que te parezca de los más lindos de la historia de la música, a ver si me podés cantar, algo que te encante. Que a mí me encante, que a mí me encante. O te encante, lo que sea, lo que sea, el cine, lo que sea. A mí me gusta esto. O te encante. No, 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 no. No, no, no.